Tanto tiempo Tanto tiempo ha pasado y mi amor has olvidado, mas sigo yo Pon tu amor en mi presente, recordando aquí en mi mente que el día tuve Me juraste con un beso que nuestro amor no iba a morir Sin embargo lo olvidaste y mi amor cambiaste Ahora tu eres de el Dime si eres feliz junto a el, aunque te quiero espero que si Pero no dudes si quieres volver porque jamas me he olvidado de ti Dime si eres feliz junto a el, aunque te quiero espero que si Pero no dudes si quieres volver porque jamas me he olvidado de ti Música Dime si eres feliz junto a el, aunque te quiero espero que si Pero no dudes si quieres volver porque jamas me he olvidado de ti Música Se le ve en mis ojos que ella esta llorando, que ella esta llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la esta matando Y por mas que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando mas amaba por tan poca cosa ¿A donde irás, a 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 donde irás, Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuanta tristeza camina por la vida soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón y haber perdido el amor Que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime qué yo debo hacer para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejes Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti No me dejes No Si tú me dejas Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Conвалía Si tú me dejas Música Decir adiós se ahoga mi voz Tengo miedo sin tu calor Que difícil olvidar el pasado Puñal que asesina a mi corazón Decir adiós es tener que aceptar Que por las noches en sueños Solo te engañó Decir adiós es tener que sufrir Ver el mundo desierto Juego que se apagó Música Que difícil olvidar El pasado puñal que asesina a mi corazón Decir adiós es tener que aceptar Música Que por las noches en sueños Solo te engañó Y decir adiós es tener que sufrir Ver el mundo desierto Juego que se apagó Música 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 Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Música Eres tú Eres tú Eres yo Los únicos culpables Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando al tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo, y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Y hoy la amo, y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quites su amor Música Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando al tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quites su amor Música Música Sin vivir Solo voy a vagar por ahí Música ¿Por qué Te has metido muy dentro de mí? Música Sin vivir Ya no brilla la luna ni el sol Música ¿Por qué Te marchaste igual que un ladrón? Música Oh, nena Me haces tanta falta Música Eres lluvia clara Mojando mi alma Oh, nena Te amo más que nunca Música Eres en mi vida La luz De mi ser Música Te extraño, nena Música Música Sin ti Soy un ave perdida en el mar Música ¿Por qué Yo por ti aprendí a volar? Música 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 Oh, nena Me haces tanta falta Eres lluvia clara Eres lluvia clara Mojando mi alma Oh, nena Te amo más que nunca Eres en mi vida La luz La luz De mi ser Música 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 No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Música 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 No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Música Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Llorar, 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 llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Conmigo quiso jugar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mí me tocó llorar Mi amor se va Mi amor se va Todo he perdido Todo he perdido Todo he perdido Solo me queda Como olvidar Como olvidar Que nos quisimos Y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos Tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás 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 Te olvidaré Como un fantasma Como un fantasma Yo vagaré Jamás 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 Yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Jamás 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 Mi amor se va, como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas, sin un camino que no sé a dónde va A dónde va, jamás te olvidaré Como un fantasma, yo pagaré Jamás, yo amaré Porque en mi vida, yo te entregué Yo viviré de angustia y pesar